nos va a dejar prácticamente alicientes en todas las carreras, todas van a tener su miga, su aquel y en esta segunda carrera vamos a ver una segunda parte del Handicap, una primera parte del Handicap creo que muy interesante, 1500 metros donde se van a enfrentar Something Dance Ahead, El Sogna, Atlantic North, As Time Goes By, Tiger Bash, Badir, Mahatma y Lady Queen Salida de esta segunda carrera de la jornada, el premio Lazard, Teoria, Onain, Isaac Farré, fotógrafos la primera parte del Handicap dividido con nueve participantes, cabeza de carrera para Something el número uno por lante de Atlantic North, el número cuatro, tercero a los palos El Sogna en cuarta posición vemos al número seis de Tiger Bash, al exterior galopa este número dos de Danza Ahead con el ocho de Mahatma, última posición para el cinco As Time Goes By mitad de la recta de frente, Something el número uno, cabeza de carrera a su exterior trata de superar el número cuatro de Atlantic North con el seis de Tiger Bash, el tres de El Sogna los palos, el siete de Badir, por fuera el número dos, Danza Ahead, última curva del recorrido para este número uno de Something por lante del cuatro de Atlantic North y de este número seis de Tiger Bash, en cuarto lugar el Sogna con Badir y con el cinco As Time Goes By ya en recta final, Something el número uno que desemboca en la misma en primera posición segundo es Tiger Bash el seis con Atlantic North, el número cuatro intentando rematar al centro también el tres del Sogna, por fuera el cinco As Time Goes By, el uno de Something que sigue en cabeza de carrera al interior trata de luchar la victoria, el número tres de Something por fuera el cinco As Time Goes By, el número tres del Sogna que puede haber pasado ya a la primera posición el tres del Sogna primero, segundo el número uno de Something por fuera termina el cinco As Time Goes By y por dentro el cuatro Atlantic North, el número tres del Sogna que no va a tener rival en esta segunda carrera segundo lugar para el cuatro de Atlantic North y tercero base número tres del Sogna que puede haber pasado ya a la primera posición el tres del Sogna primero, segundo el número uno de Something por fuera termina el cinco As Time Goes By y por dentro el cuatro Atlantic North, el número tres del Sogna que no va a tener rival en esta segunda carrera segundo lugar para el cuatro de Atlantic North y tercero base número tres del Sogna que puede haber pasado ya la primera posición el tres del Sogna primero pero segundo el número uno de Something, por fuera termina el 5 de Astein Goes By y por dentro el 4 de Atlantic North, el número 3 del Sogna que no va a tener rival en esta segunda carrera, segundo lugar para el 4 de Atlantic North y tercero va a ser. Pues la victoria para el Sogna, otro gran... Cristian, después de la castración parece que ahora está recogiendo los frutos y podríamos ver en el Sogna, bueno pues todavía mejor que el que vimos el año pasado, que tal vez bajó un poquito su nivel respecto a 2022. Sí, 2022 que había sido su mejor año en el que... ¡Gracias!